Bueno, buenas tardes, mire, los detalles que tenemos hasta el momento sobre este tema es que el presidente Iván Duque aseguró que en el primer trimestre de 2021 la vacuna llegaría a Colombia, sin embargo, aunque se intenta que esta llegue o se aplique de manera generalizada, pues no se va a poder porque hay personas que tienen un mayor riesgo, como son las personas adultos mayores, también el personal de la salud aquí en Colombia que están en la línea de fuego contra el COVID-19. Y ante este anuncio, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, aseguró que va a haber un plan de prevención para revisar esos contratos que se celebren en el marco de la vacuna del COVID-19 que llega al territorio nacional y que aunque a él le quedan 30 días nomás en ese cargo, pues se va a encargar de que se haga de manera transparente. A continuación, los detalles. Se enciende una luz en medio de la pandemia. El presidente Duque anunció que los colombianos podrán vacunarse contra el COVID-19 en el primer trimestre de 2021. El país empezará a tener ese ciclo de vacunación y lo tendremos lo más generalizado posible. Lo trataremos de desarrollar con toda la velocidad y casi que con una capacidad logística que es singular. Hoy ya Colombia ha reconocido en América Latina como una especie de campeón en los programas de inmunización y nosotros le vamos a garantizar a los colombianos una vacunación eficaz en el año 2020. Ante las negociaciones de la cura que están sobre la mesa, la Procuraduría solicitó transparencia y afirmó que se realizarán seguimientos a los contratos. Y si es verdad que ojalá lleguen las vacunas rápido, que es nuestra gran preocupación en este momento, porque hoy le estamos exigiendo además al gobierno nacional total transparencia en el manejo del tema de las vacunas. Todo parece indicar y nos tienen que convencer de lo contrario que hemos llegado tarde a la posibilidad de comenzar a vacunar a los colombianos en las próximas semanas. Hoy lo estamos requiriendo, hoy lo estamos exigiendo y por eso estamos esperando unas respuestas del Ministerio de Salud y vamos a iniciar una acción preventiva. Así nos queden 30 días más de gestión. Para la presidenta de la Asociación de Salud Pública, Dione Cruz, la llegada de la vacuna no abre de manera inmediata la posibilidad de abandonar las medidas como el uso del tapabocas. Es claro que la vacuna nos va a ayudar a inmunizar a la población, pero no nos está protegiendo del todo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros trabajamos, empezamos con los grupos de riesgo, especialmente personas mayores que son las más juiciosas, las más cuidadosas, tengamos en cuenta que los jóvenes entre los 20 años y los adultos hasta los 40 años siguen saliendo y son las poblaciones de mayor contagio. Así las cosas, no podemos bajar la guardia en las medidas. Debemos seguir utilizando nuestro tapabocas bien puesto, cubriendo siempre desde la nariz hasta el mentón, el lavado de manos, el distanciamiento físico, evitar a toda costa las aglomeraciones o espacios cerrados y carentes de ventilación, una alimentación saludable, todo ello es importante. El jefe de Estado aseguró que aunque la vacuna se aplicará en general, inicialmente se priorizará a las personas de mayor riesgo como personal de la salud y adultos mayores.